El Opel Manta GTE del año 1983 equipaba de serie un motor de 2 litros e inyección que transmitía la energía a las ruedas traseras. General Motors buscó una clientela joven y deportiva. El amplio spoiler, los faldones laterales y el alerón trasero eran elementos aerodinámicos y elementos que dan cierto caché realístico al conjunto. En su interior llevaba asiento recaro y volante de tres radios y un tablero de instrumentos con velocímetro y contrarrevoluciones, termómetro de agua, voltímetro, un econoscopio y los indicadores de gasolina, luz de avería, presión de aceite y frenos. Alcanzaba una velocidad máxima de 193 kilómetros por hora. Equipaba frenos de disco delanteros y frenos de tambor traseros. Era un deportivo con un rendimiento del motor, consumo y prestaciones excepcionales. Sus llantas eran de aleación y el logo manta GTE era elegible en los laterales y en el portón trasero. Fue el deportivo de General Motors fabricado para Europa.